Siendo exactamente las 6 de la mañana con 13 minutos La voz de Dios es la voz final Siguiendo al Cordero por donde quiera que va Desde este punto de la tierra, Otavalo, Ecuador Dios nos ha enviado por estos lugares Para continuar con su palabra, con su mensaje de la hora Donde todos los hermanos de muchas partes Ya sea de Ecuador mismo, de Perú Vienen de Colombia, México, Argentina Nos hemos congregado aquí en este lugar Donde la palabra se está haciéndose presente a cada uno de nosotros Esta es la evidencia, esta es la actividad misma de todos los días Hoy siendo domingo 2 de septiembre del 2018 Desde este punto de la tierra Nos encontramos para hacer un pequeño saludito A todos los protagonistas que se encuentran aquí en este lugar Estas son las instalaciones donde se han hecho las reuniones muy especiales Hoy es domingo Este es el lugar donde se encuentra ubicado el comedor, la cocina Ya vamos a hacer la entrevista a las hermanitas Lo más especial aquí en cada mesita Encontramos esta simbología del profeta A ver si le vamos a virarle El triángulo de los siete escalones Y el último Está en cada mesita Representando el mensaje de la hora Y por aquí por este otro lado Tenemos ya Donde se realizan ya Las reuniones Aquí están todos los equipos Y aquí vamos ahora sí a hacerle la Entrevista a las hermanitas Que hoy en la mañana Han madrugado a hacer los alimentos Hermanitas, Dios le bendiga Buenos días Hermanita Me podría darnos su nombre El lugar Y que estamos realizando aquí hermanita Dios le bendiga Dios le bendiga hermano Mi nombre es hermana Sonia Estamos realizando La reunión De la reunión Estamos aquí en la reunión Que hemos 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 Hecho la reunión Para que los hermanos vengan Tengamos compañerismo Con la palabra Estamos muy contentos Felices Aquí haciendo el desayuno Para mis hermanos Con gozo Con alegría Así como nos alimentamos De la palabra También Vamos a alimentar Este cuerpo también Pero primero es la palabra Sí mi hermano Entonces hermanito Estamos muy contentos Que estén aquí Un saludito a todos los hermanos Que van a ver próximamente El hermanito Les mando un saludo fuerte Les amamos Queremos que también Sentir lo que nosotros Estamos sintiendo Que sientan ustedes hermano Y les esperamos El próximo año Les amamos Y estamos felices Y tenemos que avanzar Y seguir avanzando Más y más Hasta llegar a la estatura De un varón perfecto Amén hermano Aleluya Confírmenos Que está realizando En los alimentos A ver Estoy haciendo Un cuaque Una avena Con piña Con canela Con dulce Y vamos a darles El de desayuno A los hermanitos Con huevitos Con Con como es Vamos a hacer Vamos a hacer Con un pancito Estamos Listos ya para Estamos preparando Para todos los hermanos Afuera nos puede mostrar Que hay Afuera Estamos Preparando Estamos preparando El mote Para el almuerzo La hermana La hermanita Nos está ayudando Estamos trabajando Juntos en todo En todo sentido Hermano Ya hermanita Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Para mis preciosos hermanitos Y saludos para todos los hermanos Donde quiera Que sigan Sentándose en la palabra Y viviendo la palabra Hermano Dios le bendiga Gloria a Dios hermano Bueno Aquellos hermanitos Son las protagonistas Mismo De esta reunión especial Que se está realizando Aquí En este punto de la tierra Otavalo Ecuador Específicamente Que lugar es este Disculpe Una preguntita Que lugar es este En este punto de la tierra El barrio Los Pinos Eugenio Espejo Barrio Los Pinos En Otavalo Ya mi hermana Shalom Dios le bendiga Hermanita Dios le bendiga Aquí también Una simbología Que dice Águila Águila Blanca Compuesto de las llantas Una idea de los hermanos Que también hay que aprovechar Y Shalom Para todos Entonces Este es El panorama mismo De este día Domingo Dos de septiembre Del dos mil dieciocho La voz de Dios Es la voz final Siguiendo Siguiendo al cordero Por donde quiera que va Shalom para todos Dios le bendiga